La princesa Leonor, sale a la luz el secreto que habría preferido guardar bajo siete llaves. La aristócrata recibiría indicaciones constantes de la reina Leticia. La princesa Leonor ya se encuentra en Gales para retomar sus estudios, el segundo de bachillerato internacional en el WC Atlantic College, institución en la cual ya tendría un maravilloso experiente académico que refleja su sentido del deber y dedicación. La dieta de la princesa Leonor. La visita de la reina Leticia a la feria de biocultura. Justo el mismo día que su primogénita se marchaba a Gales, se habría convertido en la prueba fiel de que sus majestades se decantan por una dieta estrictamente saludable. La reina consorte sería la responsable de que la familia real mantuviera un régimen basado en la ingesta de productos ecológicos y naturales. Por tal motivo en uno de sus días libres de los compromisos institucionales tomó la decisión de recorrer los diferentes puestos y estands de artículos saludables expuestos en la capital. De hecho, no es difícil imaginar que la princesa Leonor ya tendría en sus manos ciertos productos que se adaptan a su dieta. Un pedacito de la producción ecológica de La Rioja, rumbo a la Casa Real. Escribió el gerente de embutidos ecológicos Luis Gil, Delia Gil, en su cuenta oficial de Instagram, dejando entrever el compromiso personal y el apoyo constante que la madre de la princesa Leonor tiene por los pequeños artesanos productores y empresarios de la región. De acuerdo a lo publicado por el Nacional, la esposa del rey Felipe inculcó a sus herederas dos aficiones, el amor por el deporte y mantener una alimentación saludable. Un dato no menor es que en el Palacio de la Zarzuela sus majestades tienen su propio huerto ecológico que brinda la materia prima necesaria para la elaboración de los diversos menús que los royals consumen a diario, por supuesto, que este cultivo de verduras y legumbres estaría totalmente libre de abonos químicos y pesticidas. ¿Cuándo regresará la princesa Leonor a España? Tras su estancia en Asturias, la princesa Leonor se marchó a Madrid donde el 31 de octubre recibió su cumpleaños número 17 rodeada de sus personas más amadas mientras disfrutó de un tiempo de ocio. Se espera que regrese al país durante las vacaciones de Navidad que serán del 9 de diciembre al 5 de enero. Gracias por ver el video.